Un nuevo aporte que contribuye a la diversificación de nuestra papa en el país, esto ha sido posible tras cinco años de investigación liderados por el Instituto Nacional de Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego, que junto a personal del Centro Internacional de la Papa, entre otros organismos, presentaron hoy en conferencia de prensa el flamante catálogo de variedades de papa nativa de Chugay en La Libertad. Este catálogo ha identificado no solo las papas nativas ya en producción en esta zona, sino que también las ha caracterizado desde el punto de vista nutricional y alimenticio, entonces no solo es el color, la forma, el sabor, sino también la capacidad alimenticia de todas ellas. Más de 130 variedades de papas nativas es lo que ahora se tiene registrado en este amplio catálogo que colabora con afianzar la innovación agraria, los estudios científicos y los conocimientos ancestrales de agricultores de la zona de Chugay, quienes velan por el desarrollo de estos nuevos tubérculos que hoy se muestran ante los ojos del mundo. Entonces, estos catálogos, esfuerzos como este, registro, identificación y caracterización de nuevas papas, hace que la oferta culinaria del Perú hacia los peruanos y del Perú hacia el mundo se siga renovando. El catálogo de variedades de papa nativa recoge información sobre la descripción morfológica, características, entre otros aspectos que permitirán monitorear el desarrollo productivo de nuestra papa. Un gran avance para la agricultura.